La carrera del Aljarafe cumplió este domingo su 30 aniversario con la participación de unos 1.100 corredores llegados desde todos los puntos de la provincia, en una prueba en la que se impuso finalmente Jorge Guisado Serrano, del Club Gilete de las Cabezas de San Juan, con un tiempo de 51 minutos y 55 segundos. La carrera, considerada como todo un clásico del atletismo de fondo de la provincia, estuvo organizada por el grupo de empresa Renault con la colaboración del Ayuntamiento de Gines, y discurrió para los adultos por un trazado de 15 kilómetros por las localidades de Gines, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Valencina de la Concepción y de Nuevo Gines. La prueba que este año contó con el conocido periodista Pedro Preciado como director de la carrera, partió pasada a las 10 de la mañana desde la Plaza de España de Gines. El teniente de Alcalde y Delegado Municipal de Deportes, Jorge Mora, fue el encargado de dar la salida a los corredores. Minutos después de la salida de los adultos, se daba inicio a las modalidades de los más pequeños, de entre 8 y 15 años, que con gran ilusión recorrieron 3 y 1 kilómetro y medio en función de su edad. La prueba, que contó con hasta 11 categorías diferentes, transcurrió sin incidentes reseñables, instalando la organización dos puntos de habituallamiento en los kilómetros 5 y 10 para reponer fuerzas a lo largo del recorrido. Más de 300 voluntarios, así como un completo servicio médico y diversos efectivos de la Guardia Civil y las policías locales de los diferentes municipios, velaron en todo momento por el buen transcurso de la jornada. La meta, como es habitual, estuvo situada en las instalaciones que tiene en Gines el grupo de empresa Renault, donde finalmente se impuso el atleta Jorge Guisado Serrano. El primer atleta local en la meta fue David Soriano, del Club Nuevas Promesas de Gines, quien hizo un tiempo de una hora y un minuto. La primera mujer de la clasificación volvió a ser la corredora de Gines Rocío Vázquez, también perteneciente al club local Nuevas Promesas, que participó con cerca de 60 corredores de diferentes edades. En cuanto a las categorías inferiores, cabe destacar el alto número de inscritos por parte del Colegio Huerta Santana de Gines. Todos los atletas recibieron una bolsa con camisetas y regalos por parte de la organización y los patrocinadores, entre los que se encontraban la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, la Red Comercial Renault y diversas empresas y entidades. Las clasificaciones completas en sus diferentes categorías podrán consultarse en los próximos días en la página web www.corredorespopulares.es